Este sábado y domingo, la intención de nosotros es volver a restringir la apertura de los negocios que ya fueron notificados en la semana pasada, pero quisiéramos tener la colaboración de consumidores y de establecimientos para que nosotros, insisto, podamos hacer un ejercicio de conciencia y si tenemos nosotros orden, todos los ciudadanos, todos los comercios, si ponemos de nuestra parte y podemos establecer un mecanismo de orden ante esta actividad comercial que tenemos en el puerto de Salinas Cruz, les hago el llamado a todos los comercios para que por ningún motivo y por ninguna circunstancia permitan la aglomeración, como ya se tiene conocido, en sus respectivos negocios para que de esa manera nosotros podamos ponernos de acuerdo y de esa manera podamos combatir esta terrible enfermedad, detener la cadena de contagios sin vernos lastimados en nuestra economía.